Bienvenidos a Developing Hematology, hematología en desarrollo. Soy su anfitrión, el Dr. Andrés Gómez de León, hematólogo e investigador. Developing Hematology es un podcast con contenido en español y en inglés donde tratamos diversos temas de hematología clínica con un enfoque global, recordando que la inmensa mayoría de los seres humanos vivimos en países en desarrollo. Bienvenidos a otro episodio de Developing Hematology. En esta ocasión tengo el placer de presentarles al Dr. David Gómez Almaguer. Él es hematólogo, es el jefe actual del servicio de hematología del hospital universitario. Actualmente funge como East Chair of Council y es autor de varias centenas de publicaciones en revistas indexadas. Tiene también pues muchas citas, particularmente en la literatura de trombocitopenia inmune y precisamente es el tema que lo invitamos a discutir el día de hoy. Además, debo de confesarles que el Dr. David Gómez es mi papá y aparte es mi jefe, así que no fue muy difícil traerlo aquí con ustedes. Bienvenido Dr. David. Hola Andrés, gracias por la invitación y un gusto estar con la audiencia interesada en la hematología. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Por qué te gusta la trombocitopenia inmune? Bueno, es un interés que nació cuando veía yo enfermos que recibían mucha cortisona y era muy patético verlos hinchados y sufriendo crónicamente. Desde entonces pensé que podía hacerse algo diferente a usar cortisona únicamente y siempre pensé que podía intentarse curar la enfermedad desde el principio y que ese ha sido mi gusto, mi pasión en esta área, tratar de evitar la cronicidad de los enfermos. Qué interesante. Entonces, cuando tú empezaste a entrenarte o ya siendo hematólogo, me imagino que no había muchas herramientas para tratarla más allá de la prednisona. Así es, había muy pocas herramientas, había algunos inmunosupresores, existía el danasol, un anabólico andrógeno que a veces ayudaba y que más o menos nos ayudaba en algunos casos, pero todo lo demás era de pobres resultados. Y por eso siempre era frustrante ver a un enfermo en la sala de espera, hinchado y que nadie le hacía mucho caso, porque en medio de leucemias, linfomas, mielomas, un paciente con púrpura que estaba medianamente enfermo y que no había mucho que hacerle más que subir y bajar la cortisona según su cifra de plaquetas y su estado clínico. Era muy frustrante, era triste ver a los enfermos semi abandonados, que a nadie le interesaba mucho verlo realmente. Qué interesante. Creo que sigue siendo un problema también importante pues esto de la púrpura, cómo es que sufre el paciente, muchas veces no tanto por la enfermedad en sí, porque como sabemos los sangrados son bastante infrecuentes, sino más por el tratamiento médico. El uso de la cortisona a la larga pues tiene consecuencias importantes en la calidad de vida de los pacientes y muchas veces estamos obsesionados con una cifra mágica de plaquetas y los mismos, tanto que a veces hasta le contaminamos esa preocupación a los pacientes. Así es y esa es principalmente la razón. Actualmente en lo personal trato de usar poca cortisona y en diferente estilo que la clásica y soy enemigo de provocarle al enfermo más daño que el que ya pueda presentar. Súper. Y apareció por ahí años después el uso de la dexametasona, ¿no? Yo creo que eso lo predeció la dexa al rituximab o me equivoco. Así fue un estudio hecho en Hong Kong. Demostró que dosis cortas de dexametasona en mayor cantidad que la habitual, es decir 40 miligramos de heros por 4 días, era igual que dar un mes de prednisona. Y en ese sentido el efecto negativo era breve y menos importante a largo plazo. Entonces fue un avance inicial interesante de cambiar de corticoesteroide y de forma de administrarlo. Entonces en general tú prefieres la dexa sobre la prednisona o en qué tipo de pacientes dirías que es más importante utilizar la dexa que la predni o viceversa. Yo creo que en las púrpuras agudas es más importante. En las crónicas casi cualquier corticoesteroide que se tenga que usar es muy parecido, pero en la presentación aguda definitivamente la dexametasona es mejor y debe preferirse sobre la prednisona. Ok, entonces un paciente de nuevo diagnóstico que tiene una púrpura aguda, prefieres dexa, ¿hay algún tipo de paciente en el que no te vayas por la dexa? Digamos un paciente de avanzada, una persona que tiene diabetes descontrolada o algún otro grupo de pacientes donde... Sí, probablemente ese tipo de enfermos es más delicado. Enfermos mayores, con diabetes, hipertensión, ahí es donde uno tiene mucho cuidado y de hecho ahí en lo personal prefiero utilizar otras corticoestrales como el de flasacort y a dosis bajas. Ahí ya no tanto prefiero vaya recurrir a otros medicamentos. Claro. En ese tipo de pacientes más que la cortisona o sus derivados. Interesante. Y aquellos pacientes que tienen púrpura crónica, digamos que tienen un descenso asintomático en la cifra de plaquetas por debajo de 30 mil, ahí prefieres usar más prednig que dexa. Podría ser dosis bajas de prednisona temporalmente, pero igualmente si hay acceso a otro tipo de medicamentos vuelvo a lo mismo. Yo prefiero usar la prednisona como un pequeño puente para dar tiempo a que otros medicamentos como el rituximab, el trombopag, el romiplostin, hagan su efecto. Es otros mecanismos de acción que en mi opinión son menos complicados, menos dañinos en varios aspectos que la cortisona. Muy bien. Y esa es la perfecta introducción para la siguiente parte de la conversación. Es decir, estos nuevos medicamentos que tienen diversos mecanismos de acción que no son esteroides, pues ahora de pronto tenemos varias herramientas disponibles, dejando a un lado la esplenectomía. Y en particular tú tienes mucha experiencia utilizándolos temprano, posterior al diagnóstico de los pacientes con púrpura. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre el uso de rituximab, por ejemplo? Bueno, el rituximab es un medicamento que nació para tratar linfomas, dirigido contra un antígeno de los linfocitos, contra el CD20. Y los linfocitos son las células que producen los anticuerpos que atacan a las plaquetas. Entonces, aparte que hay cierto efecto de interrelación entre estos linfocitos B y los linfocitos T, que son los que de alguna manera perpetúan la enfermedad cuando va a ser crónica. Entonces, tomando la idea de que la cantidad de linfocitos en una púrpura es menor que en un tumor como un linfoma, pues dosis bajas podrían ser muy útiles y esa fue una de las ideas que nació, aunque también debo reconocer que fue una idea secundaria que venía de un grupo italiano que estaba trabajando de esta manera. Ahora, ahorita en la actualidad ya las dosis bajas de rituximab, desde el principio, son una realidad y muchos grupos lo están practicando, especialmente grupos chinos, los mismos italianos. Y en Inglaterra es sorprendente que en el registro inglés de púrpura haya casi 150 o 200 pacientes que han recibido dosis bajas, lo cual quiere decir que es una realidad que las dosis bajas funcionan. La contribución nuestra en la Universidad de Nuevo León fue utilizarlas prácticamente desde el primer día, o en cuanto tenemos certeza del diagnóstico, la incorporamos, no esperamos. Y eso en general es una idea que aplica para muchas enfermedades. Entre más pronto la atiendas, mejor te va a ir. Esto obviamente ocasionalmente no es cierto, pero en general, yo diría que en la inmensa mayoría de las ocasiones, entre mejor utilices tus armas y más temprano, le va a ir mejor al paciente. Y bueno, para los podescuchas que no estén tan familiarizados con el uso de rituximab, recordamos que este anticuerpo monoclonal, como ya nos platicó el doctor, que apareció para su uso en linfoma, a una dosis de 375 miligramos por metro, habitualmente cada 21 días, en combinación con el esquema R-CHOP en difuso, por ejemplo, o folicular. Y automáticamente, pues esta dosis, como resulta cierto para la mayoría de las indicaciones, digamos, reposicionadas, pues se utiliza la dosis a la que se describió en la otra enfermedad. Es decir, aunque las personas no tengan linfoma, en pacientes con púrpura, se inició el uso de rituximab a dosis plenas, entre comillas, o full dose, a 375 por metro, aun y cuando, pues estos pacientes no tienen linfoma, las personas que tienen púrpura primaria. Aunque esto es un área de discusión, y me parece que no hay algún estudio grande, aleatorizado, comparativo y cegado sobre el uso de dosis altas y dosis bajas. Y, pues eso obedece muchas veces al interés nulo de la industria de reducir las dosis de su mismo fármaco y de evaluarlo en un estudio internacional que atraviese las fronteras. Por eso, pues nos toca a nosotros, los investigadores académicos independientes de las universidades, a responder estas preguntas. Sin embargo, difícil que alguien vaya a encontrar las montañas de dinero que se necesita para responder esa pregunta. Pero coincido con el doctor en que, pues el uso de dosis bajas puede ser igual, inclusive con menos efectos adversos, los pocos que tiene el rituximab, que otras dosis, como lo hemos visto con otros fármacos. Como por ejemplo, recientemente hay una avalancha de publicaciones de inhibidores del checkpoint en el linfoma de Hodgkin, de hecho que nosotros tenemos experiencia personal utilizándolo en aquellos pacientes que no tienen recursos. Y eso me lleva a lo siguiente, el uso de dosis bajas nació más por la dificultad de acceso al medicamento, me imagino, en la universidad. Sí, yo creo que fueron dos cosas. Primero, la cierta idea lógica de que dosis bajas podían funcionar. Número uno, es una idea científica, pero muy atractiva, porque el costo de 100 miligramos es muy accesible, la Universidad de Nuevo León accede a precios de gobierno, lo cual son más económicos que el precio habitual comercial de la farmacia. Por esa razón pudimos nosotros financiar un estudio en que el enfermo no pagaba nada con recursos propios, la universidad apoyó, y pudimos nosotros lograr un estudio interesante que es único en su tipo, y que en una ocasión incluso fue mencionado en un curso de educación de los americanos anual, como algo muy interesante y novedoso. Fue publicado en la revista europea de hematología, en la cual nosotros demostramos que 100 miligramos, que tienen obviamente un valor mucho menor que las dosis habituales, eran útiles y suficientes. Y ahora he estado muy contento de que años después hay mucha información al respecto, no solo en esta enfermedad, sino en varias, en que las dosis bajas funcionan siempre y cuando el enfermo no tenga un tumor como el linfoma. Excelente, entonces eres fan de las dosis bajas de rituximab, y todavía lo sigues usando, inclusive en personas que tienen acceso a ello, por ejemplo, una persona que tiene seguro, que tiene gastos médicos o cobertura, ¿utilizas dosis bajas o eso lo usas solamente en pacientes que no lo pueden costear? Yo estoy convencido de las dosis bajas, no solo es más económico, sino también es menos tóxico, por lógica. Entonces se me hace absurdo que alguien que tenga dinero, solamente por ese hecho, yo le dé una dosis normal, cuando con un quinto de la dosis, 100 miligramos flat, de dosis única, puedo lograr lo mismo. Entonces, esas investigaciones de la Universidad de Nuevo León, hay varias al respecto, han obviamente impactado mi práctica personal, y sería absurdo no llevarlas a la práctica sabiendo que funcionan. Entonces estoy convencido, y por ello siempre lo hago en la práctica. Es posible que en el futuro tengamos algo de recursos para hacer un estudio comparativo. Quizás el problema es que no tenemos el número suficiente de enfermos para hacer un brazo de 100 miligramos y otro de 375 por metro, que sería lo que respondería científicamente la pregunta. Pero mientras tanto, de acuerdo a los números que tenemos con controles históricos, estoy convencido que es lo ideal. ¿En general tú lo utilizas como estándar en pacientes en segunda línea? ¿Es tu terapia preferida o lo utilizas, digamos, de rutina para todos los pacientes, independientemente de las características o del diagnóstico? Yo creo que en primera línea sí me encanta usarlo. Podría haber algunas limitaciones que podría preferir otro sistema. Por ejemplo, el enfermo no puede venir, o el enfermo no le sea y que se le inyecte, o cosas que uno se puede enfrentar a ello. Pero si no hay un inconveniente, me gusta mucho utilizarlo. Y también lo utilizo en otras etapas de la enfermedad, como crónicas, cuando el enfermo no ha sido expuesto, especialmente al medicamento. Si ha sido expuesto y esto ha fracasado, puede ser que sería un poquito necio insistir demasiado en ello, a menos que lo pueda combinar con otros medicamentos. Pero si no ha sido expuesto, por supuesto que me gusta usarlo en la etapa persistente o en la etapa crónica de la enfermedad, ya que este enfermo tiene una etapa aguda, una persistente y una crónica. Es por eso que en cualquier etapa me gusta utilizarlo siempre y cuando el paciente no haya mostrado resistencia al mismo medicamento. Hay algunos estudios que comparan el uso de Rituxi contra Rituxi dexa contra dexa, por ejemplo, donde se demuestran menos probabilidad de recaída a seis meses. En fin, alguna evidencia de que el Rituxi es mejor que el esteroide solo. Sin embargo, también hay evidencia de que un gran porcentaje de pacientes como quiera con Rituxi va a recaer. Entonces, ¿cuál es tu idea de darlo a todos en primera línea? ¿Cuál es la justificación porque es algo que no está recomendado actualmente en las guías internacionales? O en las guías recientes de la ASH o en las guías internacionales. No es algo que difiere un tanto de la práctica de la mayoría. Definitivamente, yo creo que entre más pronto trates el paciente vas a evitar la cronicidad. Esa es la idea general. Evitar la cronicidad y evitar el uso prolongado de otros medicamentos y esteroides. Ciertamente, no se ha utilizado, casi nadie lo ha utilizado en primera línea de inmediato. Hay que tener mucho cuidado porque hay publicaciones que dicen que se utiliza de inmediato en primera línea. Pero la primera línea es la púrpura aguda, que se define como aquella púrpura que tiene menos de tres meses. Y hay publicaciones que hablan de que se utiliza al mes y medio, a los dos meses, y sigue siendo como casos nuevos agudos. Y eso no es tan cierto. Mi opinión es que se debe utilizar de inmediato. Es decir, en cuanto haces el diagnóstico, si es posible ese mismo día que haces el diagnóstico, al día siguiente debería utilizarse en combinación con dexametasona. Esa es la idea que yo tengo. Ciertamente habría que comprobarlo en un estudio comparativo, randomizado. Nosotros hicimos un estudio en que hicimos ese sistema y lo comparamos con nuestros enfermos que teníamos históricos en el hospital. Y la diferencia fue notable, así 30% contra 60-70. Lo ideal es un estudio prospectivo comparativo. La falta de suficientes pacientes y recursos económicos a veces impide esto. Estas investigaciones que originan en el investigador y no en la industria. Yo creo que esa es, en general, la idea de utilizarlo entre más pronto, mejor. Y las dosis bajas son más que suficientes, en mi opinión, para lograr esto. Esto no es perfecto. Hay uno de cada, más o menos uno de cada cuatro enfermos, un 5% que no responden adecuadamente. Entonces, ahí hay algunos misterios al respecto. Hay que recordar que ese rituximab favorece la aparición de linfocitos T, que se llaman reguladores, que son linfocitos policías, que en muchas de estas enfermedades se pierden. Al perderse, los linfocitos B actúan y atacan a las plaquetas por mecanismos que todavía no conocemos perfectamente bien. Y atacan también la producción de plaquetas, atacan a los megacariocitos, que son los papás de las plaquetas, células que se encargan de producir plaquetas dentro de la médula ósea. Entonces, cuando utilizamos el rituximab, estos linfocitos T reguladores, estos policías frenan a las células desobedientes, estos linfocitos B, que atacan a las plaquetas. Entonces, el rituximab no solo actúa eliminando los linfocitos B, sino también induciendo una mejoría en estas células. Es por eso que los enfermos, a mediano y largo plazo, pueden no solo mejorar por muchos meses, sino curarse. ¿Y a qué le llamaríamos curación? Porque a veces uno atiende a un paciente y pues está escrito con rituximab en recaída. Por ejemplo, en los estudios aleatorizados, más o menos la mitad tenían una respuesta mayor a dos años. Y a veces uno ve a un paciente durante dos años, que es mucho tiempo, y está perfecto y uno asume que puede estar curado. Pero al día de mañana puede regresar. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Tú has tenido pacientes que años después, que hayan estado muy bien, recaen y hayan recibido rituximab de... Sí, definitivamente que sí. Está escrito aquí un paciente con púrpura, una vez que la tuvo, podemos mejorar su sistema inmune, cambiarlo transitoriamente, pero tiene siempre un poquito más de riesgo que un individuo normal que nunca ha tenido púrpura. Entonces es más fácil ver que alguien que ya tuvo púrpura, recaiga, aunque haya estado curado por años. Y sí, sí he visto esos casos. Lo interesante es que por lo menos, recuerdo dos o tres pacientes que he tratado, los he tratado en la recaída exactamente igual, y ambos o tres enfermos al respecto, en la segunda vuelta, tengo ya con ellos dos o tres años, ya no han vuelto a recaer. Es decir, un tratamiento corto de cuatro días les dio un año, año y fracción de mejoría, sin ningún tratamiento, sin... Y en la recaída, vuelvo a utilizar mi sistema y vuelvo a obtener de rituximab, de exametasona, y en un caso agregamos otro próximo, el trombopag, y logramos que el enfermo, en un mes de tratamiento, permanezca prácticamente curado por más tiempo. En mi opinión, la tendencia debería ser a tratar de curar estos enfermos desde el principio. ¿Qué es lo que impide que estas observaciones se generalicen en el mundo científico? El que no hay estudios comparativos que lo prueben, y los médicos que trabajan, como ejemplo, en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Francia, dependen de estos tipos de estudios para poder ser, digamos, que liberados ellos mismos para usarlo. Off the record, fuera del aire, te dicen que sí les gusta, pero no pueden usarlo porque no está permitido, y no va a estar permitido hasta que alguien haga un estudio comparativo, y como esto depende en muchos lugares del dinero que pone la industria para hacer los estudios, pues eso no se hace, ¿verdad? Claro, qué interesante, estamos como muchos de nosotros también aquí en México, limitados a lo que dice la etiqueta de la medicina, y si lo utilizamos en otra indicación, pues no lo paga el pagador, ya sea el seguro médico o la institución, y como no hay interés de la industria ya sobre el uso de este fármaco, tal vez algún biosimilar pudiera interesarle eso, quién sabe, que no creo tampoco porque ya el rituximab tiene tantas indicaciones que basta con que saquen un biosimilar para que se empiece a usar, entonces es un área bien interesante porque estamos limitados más por la ciencia que por la realidad pues económica y social del campo, ¿verdad? entonces otro lado bueno del rituximab es su seguridad, tú qué me dices, es una medicina porque ahorita mencionabas que un enfermo que no recae en dos años está curado pero luego vuelve a recaer, es decir, tal vez es un término de una cura operacional en la que la persona no tiene ningún tratamiento y está con una cuenta plaquetaria y en respuesta parcial o en respuesta completa que le permite tener una calidad de vida normal, a lo mejor yo no sería el término de cura como tal porque pues la cura es que te mueras de otra cosa y nunca hayas recaído de púrpura y nunca hayas tenido un problema sino de remisión libre de tratamiento ¿no? Bueno, pues puede ser correcto, a mí sí me gusta la palabra cura aunque sea así medio, se ve más bonito y más drástico y como que uno tiene que creer en eso para conseguirlo aunque suene medio así espiritual ¿verdad? A mí me gusta, admito que lo correcto es probablemente que la gran remisión y los enfermos se pasan mucho tiempo aparentemente curados y pueden recaer pero yo sí he visto enfermos que bueno caray entran con dos, tres mil plaquetas y dos años después tienen doscientas mil que es perfectamente normal entonces yo a eso le llamaría curación ahora hay enfermedades que aparecen desaparecen y podemos ver aparecer nuevamente es decir no es que se queden dormidas o estén en remisión parcial desaparecen el problema es que no hay una no hay una definición de tiempo para eso ¿verdad? Claro no hay una definición que diga si pasó un año ya está curado entonces al no existir eso pues es una es un problema decirlo pero si un paciente a los seis meses de la púrpura tiene plaquetas perfectamente normales y tiene cuatro o cinco meses sin ningún tratamiento se siente perfectamente bien y te dice estoy curado la pregunta es ¿qué médico le va a decir que no está curado? claro por lo que sería una falsedad decirle que no está curado ¿está curado? mismo que le digas no mira estás operacionalmente curado pues el paciente va a ver como yo este cuate tengo un frente tan loco me quiere seguir consultando toda la vida o qué ¿verdad? yo diría que ese paciente está curado que tiene riesgo de recaer o de volver a desarrollar la enfermedad que es otro concepto diferente pues estoy de acuerdo pero está curado claro definitivamente al paciente le va a gustar mejor escuchar esa palabra cura y si le decimos que está en remisión libre de tratamiento pues a lo mejor el doctor puede dormir tranquilo pero el paciente pues va a decir primero ¿qué es eso? y segundo pues estoy enfermo ¿no? ¿verdad? pues como así como los PETs de seguimiento en linfoma que pues en general son sirven además para generar ansiedad y para preocupar pacientes con adenopatías ahí reactivas pues en púrpura igual si tú cómo maneja uno la información tiene un impacto sobre la calidad de vida de los pacientes aunque a lo mejor a los hematólogos o los investigadores otros expertos en púrpura no les gustaría tu definición de cura pero pues al final del día estamos hablando de pacientes y no de no de hematólogos purpurólogos y bueno vamos a cambiar de tema 180 grados y ahora me gustaría que platicáramos pues de las otras terapias que tenemos disponibles aquí y en la mayoría del mundo ya yo diría que son los análogos de trombopoyetina o estos fármacos que incrementan la producción de plaquetas también ahí tienes bastante experiencia así es bueno son se sabe que la púrpura tiene dos aristas uno anticuerpos que afectan que destruyen plaquetas y también anticuerpos que afectan a los megacariocitos y la producción de plaquetas entonces ese es el problema de ahí que nació la búsqueda de medicamentos que aumentaron la producción así como hay una eritropoyetina que aumenta la producción de globos rojos ya hay una trombopoyetina que en este caso no es la tal cosa sino es un análogo y ahorita en el mercado en México dos productos el Romiplostin que es parenteral y uno por vía oral que es el trombopag que es con el que yo he tenido un poco más de experiencia pero con ambos un poquito más con el trombopag y ahí apliqué la misma historia ¿por qué no usarlo desde el principio sabiendo que hay una mala producción? entonces junto con esteroides lo empezamos a usar y también logramos publicar un artículo en una revista americana de hematología se llama Blood en el que muy pocos hematólogos mexicanos han publicado en los últimos años yo si mal no recuerdo 20 o 30 años nada más nosotros hemos publicado en esa revista de ahí que eso quiere decir que es muy rigurosa en sus revisiones y difícil que en un país desarrollado tengamos acceso o productos científicos que sean de gran interés a juzgar de los revisores no que no los tengamos sino que la gente que revisa en la revista no los juzgan atractivos entonces el trombopag y la análogo de la trombopelitina son medicamentos importantes diseñados para uso crónico otra vez igual que rituximab pero que nosotros hemos incorporado al uso temprano bajo la misma premisa los enfermos se deben tratar rápidamente con lo mejor que tienes y no esperar que recagan o que se hagan crónicos o que estén afectados por la cortisona esa es la idea claro y estos fármacos pues son altamente eficaces igual como todo en hemato empezó en recaída y en púrpura crónica y ahí es donde tienen su indicación inicial y seguramente hay algún investigador ahí en Estados Unidos o en Europa que que había diseñado el mismo estudio que tú y seguramente cuando se publicó le habrá dado un un mini infarto porque este tipo de trabajos de fase 1 fase 2 pues rara vez vienen de un país de medianos y bajos ingresos casi siempre es alguien quien ya está digamos conectado con la industria alguien quien estuvo posiblemente inclusive involucrado en el desarrollo de la molécula pues que habitualmente se ponen en estudio en grandes centros de referencia usualmente en Estados Unidos y este no salió de la Universidad Autónoma de Nuevo León aunque no lo crean ahí está publicado y pues ahora sí que este pues fuimos los primeros utilizando esa esa combinación y muy interesante porque existe un medicamento también que se utiliza en casos agudos para elevar plaquetas rápidamente en casos particularmente graves o en quien tiene riesgo de una hemorragia intracranial o casos más difíciles que es la inmunoglobulina intravenosa entonces ¿por qué si gastamos en inmunoglobulina intravenosa y no gastamos en análogos de trombopoyetina que habitualmente también tardan pues muy poquito en hacer efecto no sé cuál ha sido tu experiencia sí definitivamente la inmunoglobulina intravenosa es un recurso que incluso en instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social el problema es que es caro yo alguna vez investigué comparé cuánto costaba adquirirlo al Seguro Social un tratamiento comparado con un mes del trombopag y era sensiblemente más costoso la inmunoglobulina entonces desde ese punto de vista es bastante competitivo un defecto tiene la inmunoglobulina tú puedes gastarte 70, 80 mil pesos en un tratamiento y casi invariablemente tres semanas después el paciente va a recaer ese es el gran defecto los levanta las plaquetas es muy bonito pero regresa la enfermedad incluso regresa sin avisar y a veces regresa violentamente entonces en este caso el uso del trombopag tarda entre una a dos semanas en hacer efecto pero antes lo combinamos con dexametasona a dosis altas y esto permite en general un buen puente para que el trombopag ayude a la dexametasona y al final de cuentas la respuesta es del 70-80% y la mayoría de ellos son duraderos de hecho se parece mucho al rituximab la acción de ahí que un estudio que ahorita comentaremos que luego nació es combinar los tres medicamentos esto se publicó más recientemente en una revista inglesa de hematología British Journal of Hematology en la cual ponemos esto y es un estudio interesante que ha sido citado con pocos pacientes pero muy en mi opinión provocativo que pone la gente a pensar incluso el uso de estos tres medicamentos es más barato que el uso de inmuno globulina y por supuesto la respuesta es duradera nada que ver con la respuesta corta de la inmuno globulina y uno se imaginaría que combinando los tres medicamentos no iba a haber ninguna recaída a largo plazo eso fue la realidad no, no es así desafortunadamente de hecho se parece tres medicamentos contra dos entonces uno se cuestionaría si realmente vale la pena estoy seguro que algún paciente por un lado o por el otro fue ayudado por esa combinación porque habría que compararla ¿verdad? para a largo plazo con mucho más enfermos para contestar la pregunta si vamos a comparar 30 pacientes contra 30 de una manera u otra podríamos responder eso pero no es perfecto más o menos 20% 25 van a recaer o no se recuperan totalmente a pesar de utilizar estos tres excelentes medicamentos juntos y ahí es donde está pues un pendiente en la agenda de investigación de la PTI que es pues un biomarcador o algo que sirva ¿verdad? porque en general pues ¿cómo podemos diferenciar un paciente que va a responder de uno que no con algo más allá de la cuenta de plaquetas inmediatamente después del tratamiento ¿verdad? aquel paciente que le pones el esteroide o le pones la gama o le pones el rebolade lo que sea y rápidamente en menos de una semana ya tiene un incremento notable en las plaquetas a diferencia de aquel paciente que te tiene comiéndote las uñas que sigue con menos de 10 mil plaquetas a pesar de que le eches toda la farmacia encima fuera de ahí creo que no hay ninguna cosa que nos diga que nos ayude a predecir si un paciente va a recaer a la larga o no ¿verdad? que eso es lo que todo el mundo quisiera saber ¿verdad? los pacientes quieren conocer su futuro ¿verdad? qué van a hacer cuánto tiempo van a tomar la medicina cuántas cajas tienen que comprar en fin ¿existe algo que nos permita predecir esto? pues no especialmente si bien hay una graduación de los sangrados se ha graduado el sangrado en diferentes escalas clásicamente siempre decíamos que el sangrado que afectaba las mucosas le hemos sangrado húmedo era más malo que el sangrado en piel que son petequias y equimosis moretones pero estrictamente hablando yo he visto ambos escenarios gente que no tiene mucho sangrado que no responde y gente con mucho que están muy mal que sí responden entonces no es una regla yo tengo la impresión de que los que tienen sangrado más intensos tienen un poquito son más difíciles pero no existe tal regla yo he visto ambas variaciones y no es fácil utilizar los datos clínicos para predecir esto claro sí creo que esto de la púrpura húmeda viene de su correlación con el sangrado intracranial si hay púrpura húmeda es más probable que haya sangrado intracranial aunque son de igual manera eventos raros afortunadamente y por otro lado a lo mejor otra medida de eficacia de los medicamentos que es muy importante y que casi no se evalúan en los ensayos clínicos de PTI porque también como en cualquier otra patología estamos obsesionados con las plaquetas y la cuantificación entre comillas subjetiva como somos investigadores nos gustan los números pero en general la calidad de vida de los pacientes es algo que en general no se evalúa hasta estos últimos años que ha habido esta revolución de los desenlaces reportados por pacientes como lo vimos en el último estudio muy interesante que apareció en la ASH del 2020 que fue con el uso de ácido micofenólico revisaste ese estudio si a mi en lo personal utilizar cualquier inmunosupresor a largo plazo no me es nada atractivo yo si fuera el paciente casi casi diría que no me gustaría que me dieras algo que en general abate mi sistema inmune y aparte lo combinas con cortisona suena como que el doctor quiere tener éxito a costa del paciente es decir quiero curarlo no me arruinólico quiero escribir mi artículo y quiero ser famoso esa es la impresión que me da no se me hace una buena idea inmunosuprimir al paciente por largo plazo para lograr este objetivo y ahí en ese estudio lo que si se vio es que la calidad de vida de muchos de los que tomaron el micofenolato no fue la ideal ellos aunque mejoraban sus números de plaquetas ellos no se sentían bien tenían problemas para tomar el medicamento y tenían otros riesgos también falta ver que pasaría a largo plazo con los pacientes por eso mi idea personal es que estos medicamentos que yo quiero usar es algo por un mes rara vez más allá de un mes no era el caso en este estudio por lo tanto no me gustó ese estudio claro y me dio hasta pena y cierta rabia ver como médicos importantes lo promocionaron como diciendo que se habían encontrado el santo grial de la púrpura y acá los que vemos esto con ojos más críticos pues qué pena verdad porque esto aunque sea un estudio comparativo siento yo que va por el camino equivocado a grosso modo bueno todo lo que disminuye la calidad de vida de los pacientes pues es algo de lo que nos tenemos que alejar definitivamente pero si es un estudio digamos que valía la pena investigar porque mucha gente sigue utilizando estos fármacos vemos por ahí pacientes tratados con este medicamento con ciclosporina con este por ahí también azateoprina claro inclusive otras drogas he oído pacientes hasta con quimioterapia y pues de todos conocido verdad en general pues estos nuevos fármacos el rituxi los análogos de trombopoyetina y el nuevo fostamatinib que no ha llegado a México todavía para esta indicación pues han cambiado la manera en la que se trata la púrpura la esplenectomía por ejemplo que durante muchos años había personas que argumentaban su uso antes del rituximab inclusive por miedo o por falta de experiencia o y pues también por una actualización tardía en las guías pero ya es aceptado ahora pues que la esplenectomía se reserve un procedimiento que tiene complicaciones que tiene riesgos a la larga pues en general ya pero yo recuerdo inclusive cuando yo me estaba entrenando que había quien se cuestionaba que por qué ya no hacíamos tantas esplenectomías como si fuera algo algo malo verdad en fin pues es toda esta información muy interesante y ahora que mencionas lo de la inmunosupresión tú cómo consideras el rituxi como inmunosupresor es decir pues es un anticuerpo contra linfocitos B mucha gente ahora está preocupada por ejemplo la eficacia de las vacunas anticovid y todas las interferencias que tiene el fármaco con tu calidad de vida de diversas maneras en ese contexto el rituxi cuál es tu experiencia con infecciones con algunos problemas de este tipo pues el rituximab a dosis bajas mi experiencia es que lo he utilizado caray fuera de los protocolos no sé 100 pacientes por lo menos y nunca he tenido nada que lamentar ni siquiera un herpes nada obviamente estamos hablando de esos casos en que el enfermo responde y es uso de cortisona a dosis que no van más allá de un mes entonces no me ha tocado por cuestiones básicamente económicas no hemos estudiado la recuperación inmune de los pacientes que sería un tema interesante qué pasa con las dosis bajas del rituximab con los linfocitos hacia dónde van y cómo se recuperan es un tema que bueno ahorita a veces platicando así uno viene a su mente y es un estudio que podría hacerse obviamente con las dosis bajas no siento yo que tenga mayor problema probablemente yo recomendaría un paciente que fue tratado así que se esperara dos o tres meses antes de intentar vacunarse y podría uno medir las inmunoglobulinas y podría uno medir los linfocitos que quedan circulando para ver realmente cuál fue el impacto de estos productos y no sé yo creo que eso lo vamos a empezar a medir próximamente para darnos una idea de qué está pasando ahora la literatura es tan amplia y hay tantísimas publicaciones que puede ser que ya esté publicado y que yo no he visto vaya los hematólogos en México rara vez estamos súper especializados y tenemos que ver muchos aspectos de diferentes enfermedades y es posible que hubiera algo al respecto tendré que analizarlo con más detalle pero la lógica indica que no es un problema grave que no he visto yo infecciones graves y yo casi casi puedo asegurar que un paciente que se ha tratado así tres meses después su respuesta inmune está casi o prácticamente intacta la respuesta inmune es normal la que hemos cambiado es la anormal aquella que causaba la enfermedad si yo coincido con contigo rara vez he visto alguna cosa grave me ha tocado ver neutropenias misteriosas en pacientes con citopenias autoinmune que no sabes si es una citopenia autoinmune o si es rituximab en particular los he tratado como si lo fuera sin darles más esteroide y han sido detalles que se han solucionado pero muchas veces uno lee esto de la reactivación del virus JC y cosas que se citan algunos case reports por ahí para los los haters del rituximab pero son cosas pues rarísimas ¿verdad? en general y por el otro lado todos los análogos de la trombopoyetina pues son tan eficaces que hasta trombosis pueden dar y en algún momento también hubo alguna preocupación por la fibrosis de la médula y por supuesto en pacientes que tienen mal diagnóstico y que tienen amelodisplasia pues a lo mejor no sería la mejor idea que están en investigación en ese escenario ¿verdad? pero por otro lado son muy muy seguros y la razón de por qué publicar el trombopac primero y no romiplostim es meramente su vía de administración o pues en parte porque el tipo de enfermo que atendemos en la universidad es un enfermo que tiene dificultades para trasladarse especialmente cuando son foráneos etcétera sin embargo la otra razón es la económica el producto el trombopac un mes de tratamiento es un poco más barato que cuatro aplicaciones de romiplostim pero también debo decir que tenemos ya listo un nuevo estudio con romiplostim texametasona que también es único aunque hay quien ha publicado que ya se ha usado en pacientes con púrpura aguda insisto no es lo mismo porque nosotros lo utilizamos la primera semana del diagnóstico o los primeros dos o tres días contra quien lo utiliza al mes mes y medio una vez que el esteroide falla es muy diferente entonces ya tenemos información y también es un producto muy bueno se parece mucho el trombopac al principio quizás mejor puede ser un poquito más rápido pero también hay recaídas es decir no es impecable y en general cuál es la dosis que utilizas de romiplostim porque a los mexicanos nos gusta ahorrar nos gusta desperdiciar ampolletas y algo que que he observado al menos en la práctica clínica local es que mucha gente usa dosis mayores a las recomendadas iniciales de romiplostim simplemente porque viene más en la ampolleta las dosis que se recomiendan varían de uno a diez miligramos por kilo casi nadie llega a las diez miligramos por kilo de hecho la presentación mexicana es de doscientos cincuenta miligramos así es que usualmente empezamos con uno por kilo y podemos escalar de acuerdo a las circunstancias así es que una ampolleta suele servir para dos aplicaciones eso es todavía más controversial ahorrar la la ampolleta meterla al refri y utilizar una para más pacientes o para el mismo paciente a través del tiempo probablemente algo que no le guste a la compañía que lo fabrica pero en ese contexto aprovechando que tenemos aquí que eso no está escrito es el uso de esa estrategia ahorrativa es eficaz definitivamente y nunca he visto ninguna comprensión al respecto y lo hemos hecho con muchos productos incluyendo rituximab que dicen que no se debe reutilizar y claro que lo reutilizamos y hay otros productos que sí ¿por qué? pues porque no hay ninguna razón para no hacerlo técnicas estériles conservación limpia higiénica preparaciones en campanas de glucolaminar no hay por qué pensar que hemos contaminado nada lo hacemos perfectamente ordenado no es una cosa que se haga vaya en una cocina o en una mesa se hacen con técnicas asépticas perfectamente calibradas controladas y el medicamento restante puede utilizarse perfectamente ahora ¿por qué las compañías dicen que no se debe usar? hay dos razones uno seguridad piensan que alguien que no lo utilice bien o que no lo cuide bien puede hacer daño eso es razonable pero yo pienso que otra razón muy importante es que una vez que utilices el medicamento y lo desechas pues tienes que comprar otro para la siguiente empolleta y eso es una razón económica muy real y las compañías farmacéuticas son empresas que tienen que rendir cuentas a sus accionistas y su objetivo digo puede ser muy loable pero estrictamente hablando son compañías que deben generar riqueza a los dueños si no obviamente hay problemas entonces yo no dudo que la seguridad cuente mucho las autoridades están de acuerdo con eso generalmente no siempre pero caray este en un medio de bajos ingresos suena atractivo si lo puede ser con seguridad cuidar los sobrantes siempre y cuando sean seguros y estén viables claro atractivo y hasta una de cierta manera una responsabilidad el uso responsable de los recursos involucra también la investigación de pues de mayor eficiencia en su aplicación esto de reutilizar ampolletas no es nuevo inclusive en algunos digamos algunos sistemas de salud como en Canadá es algo que se ha utilizado tal vez no refrigerar la ampolleta y guardarla x número de tiempo pero si compartir el uso de ampolletas entre pacientes etcétera cosas que no se permiten en Estados Unidos por lo que yo he escuchado con pues con algunos compañeros o amigos pero bueno esto es también un área interesante de investigación y lo escucharon primero aquí en Developing Hematology entonces vamos a concluir algunas últimas palabras que nos quieras decir doctor sobre la púrpura algún mensaje a los jóvenes hematólogos y no tan jóvenes o cualquier otro tipo de persona que esté interesada en la hematología sobre la púrpura estos comentarios que nos has dicho son muy controversiales que se alejan de lo que pueden leer en las guías internacionales pero potencialmente una alternativa pues superior a lo que ya está escrito aunque como ya nos dijiste se tiene que comprobar pero pues llama mucho la atención es muy ciertamente muy provocativo hay dos guías quiero cerrar diciendo esto una guía internacional y una guía americana cuando reviso los autores de la guía internacional me doy cuenta que la mayoría son ingleses y norteamericanos y hay muy poquitos hay un japonés un español un francés creo que un italiano y párale de contar son guías angloamericanas estrictamente hablando de países desarrollados que no tienen problemas económicos importantes y las otras guías son norteamericanas entonces son muy cautas muy cuidadosas siguen las reglas de la FDA y está muy bien pero esos sistemas hacen que los países como el nuestro gastemos mucho dinero y al fin de cuentas en mi opinión los que sufren son los pacientes ya que en un país desarrollado cuando un enfermo hace un cuadro crónico de púrpura puede ser tratado con medicamentos costosos sin muchos problemas no es el caso en México entonces la idea de hacer esto en México es curar a los enfermos rápidamente y evitar un desgaste físico, emocional y económico el económico es muy importante porque después no tenemos muchos recursos que ofrecer la espectomía es barata entre comillas pero implica a largo plazo riesgo de trombosis infecciones y problemas según las neoplasias así es que no es un recurso que sea tan socorrido que debería ser tan socorrido en mi opinión muy bien pues y que bueno que lo mencionas porque recordamos a los podescuchas que el uso de los análogos de trombopoyetina en recaída muchas veces es un fármaco que se utiliza durante semanas o meses y pues son medicinas caras en el protocolo del doctor david que se publicó en el british journal of hematology en blood involucra el uso del trombopag pero durante un mes no durante tiempo indefinido es decir una terapia finita de las cuales cada vez hay menos e igual el rituxi que también ese es uno de sus atractivos a lo mejor no lo especificamos pero vale la pena mencionarlo antes de terminar y con eso pues te quiero agradecer por la invitación papá muchas gracias por venir esperemos que nos escuchen si tienen algún comentario lo pueden dejar ahí en cualquier área en donde estén escuchando esto y pues con eso nos despedimos muchas gracias a todos y nos vemos a la próxima muchas gracias esto fue developing hematology hematología en desarrollo les pido por favor que si les gustó nuestro contenido nos den 5 estrellas en todos los sitios donde nos puedan encontrar también nos pueden dejar un comentario o enviarnos un mensaje en developing hematology punto com soy su anfitrión el doctor andrés gómez de león me pueden encontrar en mis redes sociales en twitter como arroba gómez de león md en facebook o en instagram como doctor andrés gómez de león o en mi correo personal drgómezdeleón arroba gmail punto com este podcast es auspiciado por la clínica de hematología gómez almaguer y nos pueden encontrar en www.gómezalmager.com